¡Oh, oh, oh! ¿Cómo podré hallar la forma de encontrar tu amor? Busco los medios de llegar a ti Es algo extraño y sin explicación ¿Será que a mí me falta realidad o personalidad? Debes tener personalidad Yo Personalidad Sí Personalidad 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 No Personalidad Entonces ¿qué haré sin personalidad? ¿Qué haré sin personalidad soñar pensando que salgas junto a mí? Oyendo tu dulce voz Siempre, siempre amor Debes tener personalidad Yo Personalidad Sí Personalidad 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 No Personalidad Entonces ¿qué haré sin personalidad? Personalidad soñar pensando que estabas junto a mí Oyendo tu dulce voz siempre, siempre amor ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo podré hallar la forma de encontrar tu amor? Busco los medios de llegar a ti Es algo extraño y sin explicación ¿Será que a mí me falta realidad o personalidad? Tienes tener personalidad Yo Personalidad Sí Personalidad 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 Entonces ¿qué haré sin personalidad soñar pensando que estabas junto a mí? ¿Qué haré sin personalidad soñar pensando que estabas junto a mí? Personalidad 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 Personalidad